Más imágenes de la vida de Vale que compartimos con ustedes. El estudio siempre le resultó muy fácil. Me sorprendía la memoria de Valeria, la capacidad para comprender y asimilar textos, el resolver cuentas y problemas. Y los honores no tardaron en llegar. Fue primera escolta en los ciclos primario y secundario. Yo soy Mabel Marqués, fui profesora de Valeria en el Colegio San José. Ella fue una excelente alumna, excelente persona. Estoy muy emocionada, no puedo seguir hablando a pesar de que estamos en la calle y que la Providencia le puso a Rosana en mi camino en esta mañana. Ella fue ayudante mía de cátedra en la escuela Leluar. Los chicos la querían mucho. Tenía que hacer una pasantía de un mes y se quedó mucho tiempo más conmigo. Me ayudaba con las evaluaciones, me ayudaba en todo en la escuela. Y por sobre todas las cosas Valeria fue una bellísima persona. Una bellísima persona. Gracias. 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 Gracias.